Mi Gym en Casa, episodio 260 Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa La Radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Y como no todo en la vida es comer y entrenar, también hablamos de estilo de vida, estoicismo, minimalismo, todos esos temas que tienen que ver con el cómo vivir, ese tema sencillo en la teoría pero un poquito más complejo en la práctica. Soy Sergio Catalán de la web migymencasa.com, donde encontrarás las herramientas necesarias para entrenar de forma independiente y sin apenas material, sea cual sea tu nivel. Para los que empezáis desde cero, tenéis las rutinas sin material, en el que con el mobiliario que tenéis en casa, que simplemente vamos a utilizar una silla y una mesa o la encimera de la cocina, podéis empezar a hacer ejercicio y a entrenar. Ya tenemos 12 rutinas, este mes de septiembre tenemos rutinas nuevas ya de nivel 2, en las que las flexiones las hacemos apoyados en la encimera o en una mesa, así que podéis pasar a echarle un vistazo. Con esto ya juntamos 12 semanas de entrenamiento. Los que ya tenéis un poquito más de nivel, que podéis hacer algo invertido y que ya tenéis sobre todo, más que la fuerza, la motivación necesaria, que las rutinas simplemente son para empezar de cero, en rutinas que empiezan de los 4 minutos hasta los 10 minutos, en las que no te quieres complicar nada. Una vez que ya tenéis cierto nivel o ya ciertas ganas de ponerse a hacer una rutina más guiada, tenemos el plan de calistenia básico, con flexiones, zancadas y remo invertido, con sus cursos correspondientes explicando la técnica, progresiones y errores más comunes de estos ejercicios. También tenemos de entrenamiento aeróbico, lo que suele llamarse el plan de entrenamiento de cardio para ser capaces de correr media horita, o el curso de comba básico para empezar con esta herramienta que también es muy eficiente ya que en 10 minutos hemos apañado. Para el nivel intermedio, de entrenamiento de fuerza tenemos el plan de calistenia intermedio, que incluye 7 planes que podéis seguir en función de vuestro nivel y diferentes cursos con los ejercicios que se tratan aquí. En este caso son dominadas, fondos en paralelas, sentadillas normales, que es como un poquillo más complejo, no lo he metido en básico porque requiere cierta flexibilidad y algo de técnica, y el ejercicio estrella de este nivel intermedio, que son las sentadillas lateral. Ese ejercicio que requiere más o menos la misma fuerza que la subida al cajón, pero requiere ese componente de flexibilidad, sobre todo a nivel de cadera en esos últimos grados de flexión, que es difícil conseguirlo. Hay muchas veces que tenemos una falta de flexibilidad y de fuerza en ese rango de movimiento, y precisamente este curso de lo que trata es de conseguir dominar eso. Así que ahí tenéis dos ejercicios de fuerza intermedio en los que elegir. También tenemos el curso de pino, para conseguir estabilidad gimnástica, y como complemento, en cuanto a entrenamiento de cardio aeróbico, tenemos el curso de coma intermedio, un poquito más de nivel, el curso de burpees, para meter ahí entrenamientos HIIT, y el curso de planificación básica, que nos da unas nociones generales de entrenamiento. Para los más avanzados, curso de subir la cuerda, especialmente pensado para opositores, también dominadas con lastre. En el plan de calistenia intermedio también trabajamos con lastre, hasta más o menos los 20 kilos, pero a partir de aquí hace falta, si queremos progresar de forma eficiente, una planificación más específica, y es la que vamos a encontrar aquí. Así, igual como el plan para el dominado a un brazo. Bien, también tenemos movilidad y recuperación, curso de movilidad básica, curso de movilidad escapular, ideal, perfecto para tener una buena salud de hombros, y el curso de liberación miofascial, con ese rodillo de espuma al foam roller, para darnos un masaje a nosotros mismos cuando nos apetezca. Minimalismo, curso de minimalismo básico, libera tus pies, antes de empezar a correr hay que empezar a andar, y curso de fabricación de ugaraches, para los que no os apetezca fabricarlas, esperaros un poquito, que os voy a contar una cosa que os va a interesar. Alimentación, curso de preparación de verduras para toda la semana, y pensamiento estoico, tenéis algunas cartas de Seneca en PDF, y apuntándoos a la lista de correo, al correo de Seneca, vais a recibir una frase suya, o de otros estoicos como Epicuro, todas las mañanas en vuestro correo electrónico. Otros cursos, curso de material básico, ideas para poder entrenar en casa con mobiliario, como se coloca la barra que se pone en la pared, y demás historias, curso de cinta de suspensión, y curso de correo básico. Todo esto, absolutamente todo el acceso a este contenido, además de mi soporte, por 10 euros al mes. De momento está en 10 euros al mes, pero ya os voy anunciando que va a subir en breve. Yo lo iré comentando, no tengáis prisa. Bien, aparte de esto, de todo este acceso a planes, cursos y rutinas, deciros que no tenéis ningún tipo de permanencia, y que tenéis mi soporte. Contestaré personalmente cualquier duda que tenga sobre este entrenamiento. No lo he contestado una tercera persona, lo contesto yo, Sergio Catalán, el mismo que te está hablando. Bien, ya os lo he comentado, imagino que ya lo sabéis, porque también esto ya lleva un mes y medio. Cuando lleguéis nuevo os hago un vídeo de bienvenida, y luego os contesto cuando me dais vuestra información contándome un poco vuestro nivel de entrenamiento, edad, estado de forma física, además todo lo que os apetece. Esto es totalmente voluntario. Hay algunos que os metéis y no me preguntáis nada, pero los que me preguntáis, yo os guío, os hago un vídeo y os explico qué planes, cursos o rutinas os pueden venir mejor. Así que bueno, estoy dando más nivel de soporte. Bien, además tenéis acceso al podcast premium, que elimina todo tipo de publicidad mía de terceros, y además si ha habido durante el episodio tomas falsas, pues también lo vais a poder escuchar al final del episodio, que no siempre haya, os lo adelanto también. ¿Vale? Los que solo queréis el podcast premium, en iVoox, desde 1.49, en el botón azul de apoyar, también lo podéis hacer ahí. Bien, y antes de pasar con el episodio de hoy, comentaros que tenemos nuevo patrocinador en el podcast, que son la marca Enix, las sandalias, que llevan ya más de 5 años, fabricadas en España, con más de 5.000 pares vendidos, y tenéis todo tipo de opciones, desde las más minimalistas, las más finitas, las 0.5, que hablé de ellas en la web antes de tener el podcast hace ya unos 3 años o más, y bueno, ahora son nuestros patrocinadores. Y por ello, a los oyentes del podcast vais a tener un descuento del 15% en cualquier compra que hagáis en enixsandals.com, y el cupón es, como podéis imaginar, Mijime en casa, todo junto, M y latina GYM en casa, todo junto, con el que vamos a obtener un 15% de descuento en cualquiera de nuestras compras. Para que veáis el ejemplo, las Enix05, las más minimalistas, personalmente las que más me gustan, en cualquier sitio de España, están por 31,45 euros, gastos de envío incluidos. También se envían fuera al extranjero, pero tiene otro coste. Bien, pues vista ya la intro, vamos a pasar con el episodio de hoy. En el episodio de hoy vamos a responder a vuestras preguntas. Os recuerdo que las podéis mandar desde el apartado contactar en Mijime en casa.com abajo del todo. Y si os apetece grabarla para escuchar vuestra voz en el podcast, aunque no es algo que tenga mucho éxito, a que alguno la grabáis, Mijime en casa.com barra graba. Así sencillo, no tenéis que estar buscando por ahí el enlace. Bien, pues vamos ya con ellas. ¿Cómo puedo variar los fondos en paralelas? No dispongo de material en casa para hacerlo y por timings no me puedo acercar a ningún parque cercano, ya que entreno a las 6 de la mañana y están cerrados, Joan. Bien, normalmente cuando empezamos a hacer calistenia, el problema en cuanto a material que tenemos, primero es la barra. Vamos a hacer un invertido, lo más básico, y tenemos que colocar la barra. Normalmente os recomiendo por sencillez, por precio, por todo, la típica barra que ponemos en el marco de la puerta. Pero a la hora de hacer fondos en paralelas ya es el siguiente nivel en cuanto a material, el siguiente requerimiento, el siguiente requisito para poder hacer los ejercicios de nivel intermedio. O sea, la barra es remo invertido, pero también nos vale para dominadas, pero el ejercicio estrella de nivel intermedio de calistenia son los fondos en paralelas, con lo cual necesitamos unas paralelas para poder hacerlo. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Bueno, vamos a ir de la más sencilla. Bueno, voy a dar varias opciones porque no hay ninguna que sea buena y que sea perfecta, y pues en función de vuestro caso particular, lo que os queréis gastar, el hueco que tenéis en casa y demás, pues lo usáis. Lo suyo, como decía Joan, lo que pasa es que él no puede, pues si tienes un parque de calistenia cercano y puedes acercarte y entrenas ahí con más gente o pasas el rato o compartes un poco el entrenamiento, incluso tienes críos y están por ahí danzando, depende de la que tengas, vas a poder o no. Pues ya un poco es lo que tenemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo más sencillo es con un par de sillas. En la lección 4 del curso de material básico lo podéis ver en vídeo. Es importante que sean unas sillas pesadas porque si no, pues podemos tener ahí un accidente, pero ya os digo, es como medios de fortuna. Siguiente opción, que yo es la que recomendaría, lo que pasa que sí que es una inversión fuerte, es compraros el cacharro este, la barra que vimos para hacer dominadas y fondos en paralelas en el episodio 199. Os dejo en las notas del episodio, como siempre, toda esta información. Vale un pastizal, o sea, con el descuento incluido que tenéis ahí por estar en la web, son en torno a 200 euros, pero la verdad que te la puedes llevar para ponerla en una farola, en un árbol. La dejas en casa y luego cuando la quitas, nada más que se ve una placa que puedes poner un cuadro encima, yo lo tengo así en el gimnasio o en el garaje, que igual lo habéis visto en algún vídeo, y está bastante bien y vale para hacer dominadas, luego lo inviertes y puedes hacer fondos en paralelas. Es la opción más chula, pero claro, también la que es muy cara, ¿vale? Es un precio bastante elevado. Otra opción, las típicas barras paralelas de Amazon, que están por la altura, un poco más allá de la rodilla, pero realmente, y un poco más elevadas, tienes que flexionar la rodilla, a veces nos vamos a dar con las rodillas en el suelo, con lo cual, cuando flexionamos los codos, no me gusta demasiado. Aparte que son un cacharraco de la leche, entonces, no es algo que me... que recomiende mucho, pero bueno, son opciones, ¿vale? No hay ninguna que sea la mejor, pero bueno, son opciones, ¿vale? Os he dicho por encima de la rodilla, es un poco más elevado, porque si no nos daría para hacer los dips. Valen en torno a 50 pavos, y bueno, es otra opción, pero ya os digo, tampoco me convence mucho. Y luego las anillas, ¿vale? Las anillas valen algo más de 20 euros. Van a venir de lujo para los ejercicios de movilidad del hombro, sobre todo los que estés en nivel de calistenia intermedio, sobre todo removisagra. Y no os recomiendo los fondos en anillas, los dips, porque son mucho más difíciles que los fondos en paralelas. De hecho, el curso del mes que viene son flexiones en anillas, e incluso, fijaos, las flexiones en anillas son más duras que los fondos en paralelas, con lo cual, incluso podríamos sustituir los fondos en paralelas por los flexiones en anillas, ¿vale? Un poco juego de palabras. Fondos es dips, es decir, bajo vertical, y flexiones es, pues, las flexiones de toda la vida, pero en este caso, en vez de apoyar las manos en el suelo, las apoyamos en las anillas, ¿vale? Así que, Joan, esas son las opciones que hay, no hay ninguna que sea la mejor. Y bueno, por presupuesto, si no importa, os recomendaría que hacharlo este bastante grande, bastante carillo, pero que está bien. Pero luego, pues eso, también hay que valorar un poco el sitio que tenéis en casa, si queréis hacer agujeros y demás historias, ¿vale? Así que, bueno, esas son las opciones que hay. Es una pregunta que me llega bastante, el tema de los fondos en paralelas, y bueno, igual podríamos hacer un episodio específico, aunque, bueno, ya veis que tampoco hacer pros y contras y tal, pero bueno, esto es lo que hay, y creo que en cada caso particular valorándolo, pues, podéis llegar a una conclusión más o menos clara, ¿vale? Siguiente pregunta. Hola, Sergio. Cuando se hacen tiradas largas de carrera, de 10-14 kilómetros, las hago el fin de semana, ¿a qué ritmo las harías? ¿Como si fuese carrera o más bajo? Las hago siempre a ritmo de carrera, y así veo si mejor o no. Es que he leído que suelen hacerse a un ritmo más bajo, pero interpreto que hay que darle un poco de caña al cuerpo, ¿no? Y más que yo ando justito. Saludos, Fernando. Bien, a ver, lo primero de todo, dependerá de la planificación que estés siguiendo el objetivo que busca esa sesión de esa tirada larga, ¿vale? Pero por lo general, las tiradas largas suelen ser a ritmo más bajo de carrera. A ver, es que ya os digo, depende de la planificación, cómo planifique la persona que está planificando el entrenamiento, pero por dar algunas puntadas generales. Entonces, el ritmo de carrera es un ritmo alto, es un ritmo de carrera, de competición, ¿vale? El máximo ritmo que podemos seguir durante los X kilómetros que vayamos a hacer. Las series suelen hacerse a ese ritmo de carrera o incluso por encima, pero la tirada larga, que normalmente se acercará a esa longitud de carrera o incluso la sobrepasará, normalmente suele hacerse por debajo del ritmo de carrera. Es decir, si yo voy a hacer una hora corriendo, la hago para que mi cuerpo se acostumbre a estar una hora funcionando en movimiento, pero por debajo del ritmo de carrera. Si yo, aparte de hacer el entrenamiento de la semana, el día de la tirada larga, la hago a ritmo de carrera y cada día que hago encima la tirada larga es un test, lo que hago es que me estoy metiendo un machaca al cuerpo de la leche. De hecho, estoy haciendo un test todas las semanas y no es que sea un test de 100 metros o de 500, no, no, es que encima un test de una carrera larga, de una prueba larga, el cansancio que se acumula en el cuerpo es mayor por mayor longitud de la sesión, con lo cual estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. Entonces, en teoría, en principio, la tirada larga es a ritmo más bajo para llegar entero, pero simplemente para estar más tiempo corriendo, salvo que a lo mejor al final de un periodo de dos meses o de tres, es, venga, vamos a meter un test y si estamos preparando, yo que sé, una de 10 kilómetros, pues meter a lo mejor un test a ritmo de carrera de 8 o algo así, ¿vale? O incluso hacer el día de carrera, pero no es que no estamos dando caña al cuerpo, ¿vale? La caña al cuerpo, en este caso, en este tipo de sesión, no va por la intensidad, sino por la duración, por el volumen. Entonces, creo que es un enfoque equivocado, pero ya te digo que depende la planificación, si a lo mejor la planificación está hecha de tal forma que busca eso. Me parece raro hacer una tirada larga y encima hacer la ritmo de competición, porque es que estás compitiendo todos los fines de semana, con lo cual eso es un castigo para el cuerpo. Si encima ves que vas justito, lo que estamos haciendo es no dejando recuperar y cada vez ir más justito e ir para atrás, ¿vale? Así que, Fernando, espero que te haya aclarado un poco las dudas. Siguiente pregunta. Hola de nuevo, Sergio. He visto el curso de remo invertido y me surge una duda. Yo estoy realizándolos con una retracción y depresión previa al tirón. Es decir, estando abajo colgado, con leve protracción, hago esos dos gestos y luego subo. Con la dominada, que aún no ejecuto, tendría la misma duda. No sé cuál es más segura para los hombros. Un saludo, Manuel. Bien, interesante pregunta. Manuel nos pregunta. Remo invertido, remo invertido, nos colgamos así de la barra, con los pies apoyados en el suelo, el cuerpo en línea recta, y estamos colgados, relajados, con leve protracción. Es decir, con los hombros sacando chepa, pero no sacándola, sino dejando que salga la chepa. Es decir, totalmente relajados, con los codos estirados. Y Manuel, antes de subir, hace retracción. Es decir, junta las paletillas, saca pecho y depresión. Es decir, baja los hombros y luego ya sube. ¿Vale? A ver, cuando acaba la fase positiva, es decir, cuando yo ya estoy tocando con la barra al pecho, sí que estamos en retracción y ligera depresión escapular. Es decir, paletillas juntas, sacando pecho y los hombros para abajo. Pero no es necesario hacerlo antes. Es decir, yo empiezo la repetición con los codos estirados, los hombros relajados, en protracción, sacando chepa. Y a medida que subo, va ocurriendo esa retracción y esa depresión escapular. Es decir, a medida que voy flexionando los codos, simultáneamente va ocurriendo lo otro. No hace falta hacerlo antes y luego subir. ¿Vale? Podemos hacerlo alguna repetición si queremos para notar ese gesto y para sentir ese movimiento y ver que lo hacemos bien. Pero normalmente ocurre durante la repetición, porque si no sería demasiado forzado. Es como decir, vale, lo dejo estirado los hombros en protracción, solo flexiono los codos y luego marco el movimiento de los hombros. Tampoco tendría mucho sentido. Entonces, con lo cual, de forma más natural es hacerlo a medida que flexionamos los codos. Y luego, con la dominada pasaría lo mismo. La dominada arriba no acaba en retracción escapular. Es decir, digamos que no hay que prestar atención en dominadas al movimiento de retracción o protracción. Es decir, sacar chepa o sacar pecho, sino simplemente a la elevación y depresión escapular. Es decir, que los hombros suban o que los hombros bajen. Cuando estamos abajo del todo, colgados con los codos estirados, los hombros de forma natural van a subir hacia arriba. Vamos a estar totalmente colgados. Y cuando llegamos arriba del todo, los hombros van a tener una ligera depresión. Van a estar en una posición no relajada, pero más natural. Porque si tenemos los hombros aquí encogidos, como que estamos ahí demasiado cargados los hombros. Y no es una postura natural. Y una pregunta muy chula. ¿Cuál es más segura para los hombros? En principio, si solo voy a hacer dominadas y solo voy a hacer remo invertido, sería remo invertido. ¿Por qué? Porque hacemos todo el rango de movimiento. Si os acordáis lo que acabo de decir. En las dominadas, retracción y protracción no la trabajamos. No va dentro del movimiento. Pero en el remo invertido sí que la hacemos. Esa retracción, esa protracción escapular, ese movimiento más potente a nivel escapular. O sea, más potente, que más impacto tiene, que más rango de movimiento tiene. Y lo recomiendo. Y las dominadas, no es que sean malas de por sí, pero no metemos ese rango de movimiento. Por eso, en el plan de calistenia intermedio tenéis ejercicios específicos en el calentamiento que fomentan esa movilidad escapular y complementan el ejercicio de dominadas. Que es un buen ejercicio de fuerza. Es nivel más intensidad de fuerza que el remo invertido. Con lo cual es bueno si ya hemos llegado a una intensidad que nos pide más el entrenamiento. Pero no es malo de por sí. Porque en todo caso, o sea, no es que sea lesivo ni sea problemático. Pero en todo caso, para guardarnos las espaldas y tener el tema de movilidad perfecto, todo muy bien complementado, pues en el calentamiento metemos también esa retracción escapular. Así que bueno, Manuel, espero que haya resuelto tus dudas. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Puedo plantearme empezar a entrenar subidas a cuerda siendo capaz de hacer tres dominadas estrictas? Un saludo, Carlos. Bien, mi consejo es que no. Hasta que no tengamos un nivel mínimo de dominadas, no deberíamos empezar la cuerda. Se habla muchas veces de que subir la cuerda es lesivo, de que es problemático. A ver, si somos capaces de hacernos solo tres dominadas, vamos a ser capaces de subir alguna brazada de cuerda. Pero lo más normal es que nos lesionemos y que es demasiado salto de tres dominadas a intentar subir la cuerda. De ahí, por eso es lo que digo siempre, que la cuerda no es que sea lesiva. Lesiva es la aproximación que hacemos a la cuerda y cómo entrenamos en ella. Entonces, como os comento en el curso para subir la cuerda, en la lección 3 en concreto, echarle un vistazo, Carlos, que además estás de socio, requisitos mínimos, 10 dominadas. Y luego aguantar arriba un minuto más o menos, porque requiere cierto bloqueo rápido, pero cierto bloqueo al subir la cuerda. Una vez que tengamos 10 dominadas, ya podemos plantearnos a trabajar con la cuerda. Pero si no, es que no merece la pena, porque si no nos lesionamos va a ser súper frustrante porque no vamos a avanzar. Vamos a tener un montón de molestias, el gesto va a ser una patata. O sea, no merece la pena. Antes de empezar a correr, hay que empezar a andar. Y si todavía solo damos tres pasos andando, no nos vamos a plantear hacer un entrenamiento de carrera. Pues esto sería un poco una analogía, un poco rara, pero sería por ahí. Entonces, primero trabajamos hacia las dominadas estrictas. Elige un plan de calistenia intermedio. Bueno, ya me dijiste que vas a hacer el calisténico loco. Y ahí, cuando tengamos 10 dominadas, ya podemos empezar a plantearnos la cuerda. Pero, mientras tanto, creamos primero esa buena base y luego ya hacemos el entrenamiento específico. Bien, y ahora un par de preguntitas rápidas, un poco técnicas, pero que va a ir rápido, rápido. He encontrado unas botas minimalistas y me ha gustado el artículo sobre las Frit que tienes. Que es del episodio 211. Si quieres echarle un vistazo ahora que llega ya el otoño. Después de pensarlo he decidido comprarlas, pero al introducir el código que indicabas no me ha descontado el 25%. No tendrás otro por casualidad. De todas formas, creo que las compraré. Pero si consigo rebajarlas un poco, mejor. Gracias de antemano, Francisco Javier. A ver, los de... Se me había pasado comentarlo. Los de Frit habían ofrecido un descuento por el código Sergio C, la S y la C con mayúsculas, del 25%. Y de forma... Pues porque sí, han dicho que ya no es el 25, que es el 20. Entonces seguimos manteniendo ese código, pero al final salen las botas por 113. Creo que ya es puestas en casa, según me ha puesto Francisco Javier. Entonces, que sepáis que ese código, lo dejo en las notas del episodio también, episodio 211, en el que hablo de ser botas minimalistas, si quieres echarles un vistazo, pues ya no es el 25%, es el 20, pero aún así sigue estando ahí. Bien, y de otra pregunta muy rapidita. Me gustaría hacer una suscripción por tres meses. ¿El pago se puede realizar por transferencia? No quiero datos de la tarjeta bancaria. Espero respuesta. Un saludo, Ana. Bien, no se puede hacer por transferencia bancaria, porque si no, cada uno que os lo hacéis, lo hacemos de forma manual, sería una locura. ¿Cuánto llevas tú? ¿Cuánto te quitas? Entonces está automatizado para pago con tarjeta. Es totalmente seguro. La página es HTTPS. De hecho, ahora creo que Google ya te obliga a hacerlo así, o el tema este europeo de los bancos, ya no lo sé. Pero bueno, lleva así toda la vida desde que ha habido pago y es totalmente seguro. No ha habido a día de hoy ninguna estafa por tema de tarjetas y demás. De hecho, no tengo yo los datos, sino que no tiene la propia pasarela de pago, Stripe. Echadle un vistazo si queréis de qué va. Y va así. Entonces va a ser automático. Ya sabéis que os podéis dar de baja cuando queráis. En el momento que os dais de baja, perdéis el acceso. Y mientras estéis de alta, pues tenéis todo lo que os cuento al inicio del episodio. Podcast Premium, mi soporte y acceso absolutamente a todo el contenido. Bien, pues hasta aquí vuestras dudas y mis respuestas. Espero que os hayan aclarado un poco las ideas y que os hayan sido de utilidad. Gracias por los corazoncitos de me gusta en iVoox. Gracias por haceros socios. Gracias por apoyar en iVoox. Por los comentarios. Por los pulgares arriba en YouTube. Y por estar ahí escuchando episodio tras episodio. Así que nada más. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene con un episodio muy interesante. Que vamos a hablar de minimalismo, pero en este caso de minimalismo digital. Que igual, no lo sé, es el más necesario hoy en día. Con tanto cacharrito digital y electrónico que estamos ahí atontados mirando la pantalla todo el día. Pues eso, el próximo día nos escuchamos con un episodio de ese tipo. Mientras tanto, sé responsable para ser feliz. Adiós. Mientras tanto, sé responsable para ser feliz.